¿Las niñas como yo? ¿Sí? Vírgenes y tontas ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Espera! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Quieres un salvaje?! ¡Oye, no te loques! ¡Cuéntame! ¡A sus posiciones! ¿Qué te pasa, mis lentes? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¡Te pude ver atropellado! ¿Por qué no te fijas? ¡Mira lo que hiciste con mis lentes! ¿Estás tonta acaso? ¡Tú estás tonto! ¡Deberías de fijarte! ¿Te llevo? ¿Te llevo? ¿Estás un loco? ¡Claro que no! Agárrate bien Oye, 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 no, 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 no Por debajo, que me paralizas Por favor No, 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 no Oye! ¡Oye! Está muy bonita mi mascada, ¿no crees? ¿Tú por qué tienes eso? ¿Esto? Jesús me lo regaló La otra noche fue a mi casa Dijo que estaba muy aburrida Y quería divertirse conmigo Sí, déjalo Esto ya se terminó Felicidades, Jesús Lograste romperme el corazón ¡No! Por favor ten mucho cuidado Que no quiero que te pase nada Tú tranquila, nunca me ha pasado nada Además no dejaría que le pasara nada a mi preciosa Ella es mi todo ¿Tú quieres más a esa moto que a mí? Ey, ey, ey A que pongas celosa Bueno, después seguimos con esto ¡A sus posiciones! ¿Quién es? ¿Qué te pasa, mis lentes? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Te pude ver atropellado ¿Por qué no te fijas? Mira lo que hiciste con mis lentes ¿Estás tonta acaso? Tú estás tonto Y deberías de fijarte ¿Estás bien? ¿Qué te importa si estoy bien? Pero si tú te atravesaste Oye Oye ¿Y cuál es tu nombre? ¿Nombre? Nombre es que te importa Y a la otra fíjate Amor Ey ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Sí, 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 estoy bien Pero mira lo que le pasó a la moto ¿Qué puede ser? ¡Ah! Amor Tranquilo Y él lo arregla Estoy Yo sinceramente no sé qué hacemos aquí Tranquila, estas fiestas se ponen divertidas No es con un par de personas Y a buscar ahí al menos bebidas Hola, Fea Disculpa ¿Que no te acuerdas de mí? No Así que con permiso Tú me destruiste la moto, niña Ajá Ya Ya te recuerdo Eres el idiota que destruyó mis lentes ¿Que no te das cuenta que me destruiste la moto? ¿No entiendes? No me importa Así que quítate Uy Qué agresiva Desde que las niñas como tú eran más Dulces ¿Las niñas como yo? Sí Vírgenes y tontas No, no, no No, no, no Espera ¿Qué haces? ¡No voy a estar! ¡Ya te pongo! ¡No voy a pasar! ¡Ay, no voy a pasar! ¡Eres un salvaje! ¡Oye, no te loques! ¡Cuéntame! ¿Segura? Recuerda que la verdad es que tu presa Y no se tiene marcar La próxima vez que nos vemos cuentos Es así Recuerda que me debes una moto ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde conoces a Jesús? Ese idiota fue el que me intentó atropellar el otro día ¡Ay, no puedes ver! ¡Fuiste tú! ¿De qué te estás sirviendo, Rocío? Conozco a Jesús No te va a dejar en paz Ya veremos ¡Rocío! ¡Emily, ¿qué haces aquí? Tu mamá marcó a la casa Le dijiste que te ibas a quedar a dormir conmigo ¡No me amizaste! ¡Ay, perdón! ¡Mi mamá se me olvidó! Bueno, pues márcale Porque sabes que no quiero problemas con ella ¡Ay, pero quédate aquí! ¡Está muy divertido! Bien, sabes que este no es mi ambiente Ya, ¿qué? ¿Tú sí vamos a cenar ahorita? ¡Qué horror frecuentar los lugares que ustedes vienen, eh! Mira nada más quién está aquí ¿Qué? ¿Veniste a verme? Fea En tus sueños ¿Qué? ¿Vienes por otro baño? Mira, Rocío ¿Sabes qué? Me acuerdo nos vemos en la casa, ¿sí? ¿Ya te vas? ¿Tan rápido? ¡Suéltame! No te pongas así No te ves bonita, enojada ¡Ándale, Emil, quírate! Dudo que lo haga Se nota que es una apretada Que le pide permiso a su mamá Hasta para ir al baño ¡Hasta que se nota dulce! ¡Ja, deja! ¡No! Bueno, ya me voy. ¿Te vas conmigo? No, no te vayas. Me tengo que ir, vamos. Está bien. Ya está altísimo. ¿Te llevo? Estás loco, claro que no. Mira que hasta ahora no vas a conseguir ningún taxi. Listo. Vamos, anda, que no te va a pasar nada. Está bien, pero solamente porque si no llego a tiempo me van a regañar en la casa. Venga, vamos. Oye, pero ¿cómo se supone que me voy a subir a la motocicleta si traigo vestido? Pero si aquí no hay nadie, yo no te voy a ver. Está bien. Agárrate bien. Oye, 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 no, 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 no. Por debajo, que me paralizas. Por favor. Oye, oye. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿no te vas a despedir? Adiós y muchas gracias Quisiera verte mañana No creo Mañana paso por ti ¡Gracias! No creo Sabes, me encanta el mar De pequeña solía venir con mis papás Es como mi lugar seguro Emelie Tú eres mi lugar seguro ¿Y yo? ¿Yo por qué? Porque contigo puedo ser quien soy realmente Llegaste a mi vida como más lo necesitaba Y desde que te vi Me abandonaste mi corazón Muchas gracias por esta tarde Me la pasé muy bien Muchas gracias a ti Han sido los mejores días de mi vida ¡Oye! ¿Seguro de que la película te va a gustar mucho? No creo Pero solo iré a verla por ti ¡Holy se ve! Amiga, hola ¿De qué hablan? Estamos hablando de que queremos ir al cine A ver una película romántica ¿En serio? ¿Podemos ir con ustedes? Sí, creo que sí ¿Qué les parece si vamos a otra cosa? ¿Un museo romántica? ¿Qué te parece acción? Hola chicos Hace mucho no los veía ¿Qué quieres Cristina? Yo solo vengo a saludar Bueno ¿Vamos por algo a tomar? Vamos Bueno Creo que no nos han presentado Mucho gusto Yo soy Cristina Mucho gusto Yo soy Emily Y veo que eres mi amiga de Jesús, ¿no? Sí Jesús es mi... Como sea Está muy bonita mi mascada, ¿no crees? ¿Tú por qué tienes eso? Esto Jesús me lo regaló La otra noche fue a mi casa Dijo que estaba muy aburrido Y quería divertirse conmigo Y me lo regaló Dijo que nadie me lo sería mejor que yo Ay, ¿no es un niño? Eres una víbora ¿Y por qué si yo no hice nada? Pero bueno chicos Espero que también me lo digas No me hagas caso Cristina Es una maldita víbora Ten preciosa Tu favorito Eres un estúpido Jesús ¿Qué? ¿Qué pasó? Pasa que eres un maldito Pensé que hayas cambiado Pero sigues persiguiendo a la basura Emily, Emily Espera, espera ¿Qué pasa? ¿Dormiste con Cristina, Jesús? No es lo que crees No es lo que crees ¿Dormiste con ella, sí o no? Sí Pero no es lo que crees Eres un estúpido Y aparte le diste mi mascada favorita No, 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 no Por favor, mira, escúchame Déjame llevarte a tu casa Y te explico todo, ¿sí? No, no es lo que crees ¿Sabes qué? Olvídalo, ¿sí? Esto no iba a funcionar No eres un bueno para nada Sin metas en la vida Y yo no me merezco todo esto, Jesús Emily Sí, déjalo Esto ya se terminó Felicidades, Jesús Lograste romperme el corazón ¡No! 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 Emily ¿Qué pasa? ¡Cristina mentió! ¿De qué estás hablando? Ella y Jesús no tuvieron nada. Cristina lo inventó todo. Ay, Rocío. ¿Y quién te lo dijo? Te aseguro él, ¿verdad? No, Cristina lo dijo. Estaba celosa. Inventó todo eso. Vamos a la carrera de hoy. No, estás loca. Claro que no voy a ir. Ándale, tienes que hablar con él. A ver, Rocío. Yo no lo quiero ver ni quiero hablar con él, ¿sí? A lo mejor no se metió con Cristina, pero... Estoy segura de que lo que teníamos los dos no iba a funcionar. Ay, bueno. Por lo menos acompáñame. Es la primera carrera de Ian. No, mira. Si quieres celebramos después, ¿sí? Por favor. Es malo que estés todo el día encerrada. ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. Mira, ponte esto. Te maquillo y te harás hermosa. ¿Estás segura? Rosy, esta ropa no es mi tipo. Ay, bromeas. Te ves hermosa. Vámonos. Te vas a divertir mucho. Hola. ¿Qué bueno que viniste? ¿Qué bien te ves, eh? Ven, acompáñame. ¿Qué? Rocío, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir. ¿Segura? Sí. Después los veo, ¿sí? Sí. Sí. Bye. 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 ¿Qué acaso siempre nos vamos a encontrar así? Perdón, ¿sí? No te disculpes. Por lo menos hasta ver si te había tiempo. Pensé que ibas a estar en la carrera. No, ya no hubo eso. Solo vine a ver a Ian. Me parece muy bien. ¿Y tú ya te ibas? Sí. Lo que pasa es que no me sentía tan cómoda ya. Por cierto, te ves hermosa. Muchas gracias. Tú también te ves muy guapo. Emily, de verdad quiero pedirte disculpas. No hace falta que lo digas, Jesús. La que te tiene que pedir disculpas soy yo. Mira, no pienso que seas un bueno para nada, ¿sí? Solamente lo dije muy enojada. Lo sé. Y de verdad espero que todo este tiempo te haya ido muy bien. La verdad es que sí. Espero que a ti también. Sí, de hecho, estoy trabajando en el despacho de mi padre. ¿En serio? Me da mucho gusto. Bueno, me tengo que ir, ¿sí? Cuídate mucho. Nos vemos, Bea. Ella no se quería ir. Ya la perdí una vez. No la puedo perder para siempre. Oye. Emily, sé que tal vez tú ya no quieras nada conmigo. Pero yo, yo sí te amo. No quiero volverte a perder otra vez. Era que hayas venido, porque sabes que Jesús, que yo también te amo, Jesús. ¿Nos vamos? Contigo a donde sea.